Tenemos que mencionar primeramente lo que señalaba el presidente de la Cadipac, uno de los gremios que aglutina, en este caso, a las estaciones de servicio. Él mismo señalaba que es inevitable un nuevo incremento en el precio de los carburantes. Habló que en el caso de los gasóils, la suba en este caso sería entre 1.000 a 1.200 guaraníes más por litro, mientras que en el caso de las naftas, el incremento sería por debajo del 1.000 guaraníes. Este importante reajuste se da, de acuerdo con lo que menciona Miguel Bazán, porque no se hizo un reajuste o no se hicieron reajustes de forma gradual. Por ende, se tiene que hacer este reajuste de forma importante. No se trabajó a la par, en este caso, con Petropar para realizar esos reajustes de forma provisional. Este reajuste se estaría dando ya desde esta semana, como así también desde la otra semana, ya dependiendo de cada emblema. Por otra parte, también Miguel Bazán habló con relación a la caída que sufrió el precio internacional del crudo del día de hoy. Él mismo señaló sobre ese punto que para tener un impacto a nivel local, es decir, para que los precios de los carburantes tengan una importante reducción, se tiene que mantener este precio que se dio del día de hoy, o en este caso que se tenga una tendencia a la baja. Escuchemos lo que mencionaba con respecto a esta situación el presidente de Caripac, Miguel Bazán. Los precios estuvieron altos durante ya más de dos meses, y bueno, esos precios de reposición que se estaba aguardando, están llegando productos de esos precios, y bueno, eso implica que nuestros costos están ya por encima de lo que se está vendiendo al público. Lo ideal hubiese sido ir reajustando de a poco, pero como se espera mucho tiempo para el reajuste, bueno, entonces se dan alzas de precios un poco más elevados, digamos, o sea, entre 700, 600, 500, 800. O sea, debería darse un reajuste importante de vuelta, y después tratar de hacer reajustes más pequeños con plazo menor, ¿verdad? Y eso reajuste, ¿cuánto estaremos dando en promedio, por lo menos? ¿Cuánto estamos hablando? Wow, a ver, la diferencia entre la reposición que estamos recibiendo y el precio que está ahora debe rondar los 1.000 guaraníes, 1.200. Las empresas privadas ya no están dispuestas a hacer, ¿verdad? Pero también tiene su límite, es decir, trabajar a pérdida tiene su límite, así que tiene que haber un reajuste.